Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy les voy a mostrar un poquito cómo es el recorrido de un delivery acá en la ciudad de Quito. Comenzamos este video en el norte de Quito y nos vamos a ir hasta la Mena 2, un recorrido que nos va a pagar 4.91 y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Chau. Bien amigos, el día de hoy es sábado, así que relativamente no había mucho tráfico, que digamos, el día estuvo bastante, bastante tranquilo. Me salió una carrera desde la Chiris, ir a dejar lo que es hasta la Mena 2, ¿sí? Bien, algo que siempre les recomiendo a las personas que hacen delivery, sobre todo en la aplicación de Uber, ya que Uber hace lo que es Uber Encargo y Uber Flash y son lugares bastante lejanos. Les recomiendo que pregunten, una vez que ustedes cojan el pedido, pregunten en qué parte es, si es que no conocen bien el lugar que sale en la aplicación. Y una vez que ellos les digan el lugar, pues ustedes ven si es que es peligroso, no es tan peligroso, pueden ir o no pueden ir. Entonces, justamente eso es lo que hice yo. Llegué, pedí lo que es el encargo. Era un documento pequeño y pues era lo que es la Mena 2. Averigüe la dirección, no era arriba que digamos. Bueno, la Mena 2 no es tan peligroso que digamos, pero sí hay sus lugares que son un poquito densos. Así que antes de eso, pues preguntar y ahora sí, pues irnos al lugar. Algo que siempre les recomiendo es que no vayan lo que es al Comité del Pueblo, a La Bota y en el norte de Quito. Calderón, siempre tengan lo que es un poco de cuidado. Acá estamos llegando lo que es al bosque. Aquí cogemos la intervención para la occidental y listo. Nos vamos todos a la mariscal, pasamos por San Roque y todo eso. Este es el lugar más cercano. Algo que les puedo recomendar también es que la aplicación de Uber siempre te va a dar una ruta. Que tú puedes cogerla o no puedes cogerla, pero si en el caso tú no coges esa ruta, te va a enviar un mensaje diciendo que estás cogiendo otras rutas que no te indican. Pero si tú ves que la ruta que tú conoces es menos larga y es segura, pues coge esa ruta. Yo realmente estaba lo que es en la Chiris y me mandó por acá, por los túneles. A veces la aplicación hace eso porque es el tráfico. Cuando hay menos tráfico te va a mandar por los túneles ya que yendo todo a la mariscal es más rápido. Pero como te digo, siempre tú tienes que ver si es que es más seguro, pues irte por la Maldonado, pues te vas a ir por la Maldonado y si no, pues por la Mariscal. En este caso, como eran las 2 de la tarde prácticamente, podría decirse que la Mariscal es un poco segura y un poco más rápido. Pero, sin embargo, ustedes siempre traten de coger las vías más seguras y no va a pasar nada relativamente en lo que es la aplicación de Uber, ¿ok? Eso muchachos, ahorita estamos toda la Mariscal, el clima estaba bastante, bastante bueno, así que tranquilamente se pudo manejar el día de hoy. Una carrera bastante larga, esta carrera me pagó 4 dólares con 91 centavos, una carrera de 40 minutos, desde como les digo, desde la Chiris hasta lo que es la Mena 2. Y igual, siempre que voy a hacer lo que es Uber Flash, siempre trato de ir por la derecha, porque ir despacio, no ir tan rápido, porque ustedes saben que si es que vas muy rápido, puede llegar a pasar algo, sobre todo cuando estás todo el día en carretera, a veces como que los sentidos se atrofian o te distraes por alguna cosa. Así que ir tranquilamente por la derecha, suave a un paso normal y llegas tranquilamente en los 40 minutos, incluso a veces llegas en menos, ¿ok? Eso muchachos, vean, la calidad de esta cámara es súper increíble, a mí me encanta, 4K, vean, uff, una chulada, se ven bastante bien los gráficos. Y bueno, el día de hoy quería ver si es que de pronto alguien se me cruzaba, porque sí hay, muchachos, yo no sé, los carros por qué tienen las direccionales y no las usan. O sea, las personas que están manejando los carros nunca utilizan las direccionales, yo no entiendo por qué. Pero bueno, eso quería grabar el día de hoy, pero no se dio, así que ni modo, había muy pocos carros. Pero como les digo, esta carrera que hice quería mostrarles porque es una ruta un poco, podríamos decirla, un poco densa, un poco peligrosa. Ir desde lo que es la Chiris y pasar toda la Mariscal es un poco peligrosa, porque pasas por los túneles de San Juan, pasas por los túneles de San Roque, pasas obviamente por San Roque, pasas por la Plaza de San Diego, el Cementerio de San Diego, todo eso, y vas a caer lo que es a la Villaflora, Miraflores, y por ahí sigues toda la Mariscal, Michelena, y hasta llegar lo que es a la Mena 2, que es una parte un poco densa, podríamos decirlo, que en el día pueden coger esta ruta, en la noche siempre tengan cuidado de coger esta ruta, ya que en la noche es un poco peligrosa, pero no tan peligrosa como les estaba diciendo los dos barrios, que en el norte son el Comité del Pueblo y La Bota, y en el sur muchachos tengan mucho cuidado en hacer rutas en lo que es Ciudad de Libarra, en lo que es Guamaní Alto, esas partes tengan cuidado porque ahí realmente te sacan lo que es revólver, pistolas, así que pilas en eso. Bueno, aquí ya estamos llegando a lo que es a los túneles de San Juan, siempre en esta parte de aquí se hace un poco de tráfico, pero como vamos en moto es un poco fácil pues ir esquivando los carros, eso sí, ir filtrando, sí les recomiendo que lo hagan cuando los carros están en poca velocidad, ya que si lo hacen en mucha velocidad, a veces no tienes esa velocidad para frenar o esquivar. Bueno, como ustedes saben los túneles siempre se hace lo que es un tráfico y cuando se hace tráfico en los túneles es que algo pasa adelante, entonces lo más recomendable aquí es coger el celular, guardar el celular y una vez guardado el celular pues ya es un poco más tranquilo y puedes manejar tranquilamente por los túneles y pasar por San Roque. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se hace tráfico y estás ya llegando a lo que es a los túneles de San Roque, ahí los choros saltan de, ya sea de la parada del Ecovía o del, sí, la parada no, la parada del Trole, saltan del puente que está en la parte de ahí nomás, entonces saltan o están por ahí cerca y te van arranchando lo que es el celular. Generalmente tú como estás en una moto no vas a poder alcanzarlos ya que se van a meter al Trole y van a saltar y se van a ir lo que es saltejar. Entonces eso muchachos tengan mucho cuidado cuando hay tráfico en estas partes de aquí, de los túneles. Siempre traten de ir lo más rápido posible, o sea me refiero a que no paren, no estén parando, no den papaya, eso es una recomendación muy muy buena. Y bueno, si es que alguien les quiere robar, sobre todo cuando es con armas, tranquilos muchachos, siempre manténgase tranquilos, simplemente visualicen lo que es que cosas pueden hacer, ya sea pararse y dejar que les roben, en ese caso pues tranquilos, o si no pues si es que tienen la oportunidad de acelerar y huir, pues es una recomendación muy buena, ya que ustedes saben que una moto o un carro, si es que están haciendo Uber carro, pues va a costar dinero, pero siempre tengan cuidado. Igualmente una recomendación que les puedo dar es que no vayan a lugares que sean muy pequeños, donde un carro o una moto entre muy justo, ya que en estos lugares que son cerrados, los choros están ahí esperándote a que tú llegues y poder robarte. Entonces miren, estos son los túneles de San Roque y en estas partes saben estar los choros a los lados, cuando hay mucho tráfico y tú estás parado te van robando, entonces siempre tener cuidado en eso. Eso muchachos, las vías siempre traten de coger las vías que son más grandes o más anchas, porque así tienen un campo de primero de visualización más grande y número dos de huida más grande, o a su vez de retroceder y coger el camino de regreso. Entonces no cojan lo que son callejones, porque esos son los lugares donde los ladrones van a estar esperando a que entre un motociclista o un delivery. Entonces eso muchachos. Y bueno, siempre igual con cuidado al driblear o al pasar un carro, porque un mal movimiento puede acabar con tu vida, así que siempre con cuidado. Como ven, el camino un poco de tráfico, pero movido. Igual aquí ya estamos llegando a lo que es a San Roque. La verdad no me gusta coger mucho esta ruta, obviamente por obvias razones, porque es peligrosa, hay mucho tráfico, son de las principales. Pero el día de hoy cogí esta, pues porque justamente el Uber me lo indicaba, que era más corto. Entonces lo cogí para llegar un poco más rápido. Bueno, lo que es en San Roque, sí hay un poco, aquí están policías. Entonces sí podría decirse que a veces se encuentra seguridad. Entonces por ese lado es un poco más tranquilo transitar por estos lados. Pero siempre tener cuidado muchachos. Lo que hacen más tráfico, y yo me he dado cuenta, lo que es más pesado y lo que ocasiona el tráfico en la ciudad de Quito, vienen a ser los buses. Porque no tienen esa buena conducción, podríamos decirlo, porque se atraviesan entre los dos carriles o están dos buses en los carriles atravesados y no dan paso. Entonces eso es lo que ocasiona los tráficos en terminales acá en Quito. Entonces siempre que esté un bus, muchachos, tratar de adelantarlo, porque si no van a estar pegados en el tráfico. Miren por acá, todo tranquilo, esa es toda la mariscal. Igualmente hay personas como esta camioneta azul que va adelante, que estaba ocasionando tráfico a pesar de ir un poco cargada. Pero bueno, ya se puso a la derecha y uno puede adelantar más fácil. Estas carreteras de aquí siempre están con puro hueco. Qué feo es ir por aquí, muchachos. Es mucho, 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 mucho hueco. Y uno rebota por todo lado. Pero bueno. Acá, igualmente, algo que les puedo recomendar es que si ustedes ven mucho tráfico, tienen que frenar a, digamos, unos 20 metros atrás, porque eso te da una apertura, una forma para tú, digamos, si es que en el caso, están robando adelante. Entonces, al tú parquearte a unos 20 metros te da ese percance, esa distancia como para tú huir, alejar o retroceder. Entonces siempre, muchachos, eso ya. Siempre hay que estar precavidos en lo que es delivery. Y pues, eso. Algo que sí les recomiendo es que si ustedes están haciendo delivery, pues anden siempre con la moto al 100, con sus mantenimientos, con gasolina, porque me ha pasado que se me ha acabado la gasolina o por no hacer el mantenimiento se me ha dañado la moto. Así que una recomendación de todo corazón es que la moto siempre la tengan al 100. También sé que va a pasar cosas que a veces no están en nuestras manos, como por ejemplo a mí lo que me está pasando es esto del embrague, que se me rompe el cable de embrague. Entonces lo que ahora estoy haciendo es llevar un cable de embrague de repuesto, llevo las llaves y en el caso me llega a pasar de nuevo, ya le cambio. Entonces eso es una cosa que ya está fuera de nuestro poder, podríamos decirlo así. Sí, pero lo demás, mantenimientos de gasolina y todo eso, siempre tratar de tenerle la moto al 100, porque así en sí esto te está dando de comer. Bueno, ahorita sí, ya estamos en un lugar un poco más fresco. Ponemos otra vez el celular, ponemos la ruta y vemos a cuánto tiempo estamos. Vamos, estoy lo que es a 15 minutitos, ya estamos llegando. Así que tranquilamente esta parte de aquí, bueno yo el sur realmente muchachos yo lo conozco muy bien. O sea, yo me sé la mayoría de calles del sur de Quito me la sé. Igualmente cuando son callejones y cosas así, pues sí trato de no meterme. Y cuando ya mismo toca meterse, siempre llamar al cliente antes. Hey, mire, estoy acá, ta, ta, ta. Y así el cliente te puede estar pendiente en el caso de que sea en un callejón la entrega. Pero si no, pues muchachos no cojan los callejones. Una recomendación muy, muy buena. Miren cómo están las calles súper, súper libres. Entonces tranquilamente uno puede hacer lo que es nuestras entregas bastante bien. Vean, todo esto. Esto ya viene a ser lo que es el sector de la... Todo lo que es la Villaflora. Viene a ser esto de acá. Y todo tranquilo. La verdad es que hoy estuvo un poco tranquilo. No hubo nada, nada de novedad. Entonces por ese lado, bien. Pudimos trabajar tranquilos y súper bien. Estos camiones, como este de acá, siempre se van a poner lo que es a la izquierda. No sé por qué, pero siempre se ponen a la izquierda y hacen un tráfico. Pero bueno. Los semáforos. Los semáforos en lo que es en el sur de Quito. Hay pocos fotomultas, digamos, cuando están en los semáforos y están las camaritas y te hacen esas multas. Hay muy pocas, la verdad. Pero siempre tratar de respetar. Porque a veces uno no sabe en qué lugar están esas camaritas. Y te pueden llegar a hacer una multa por estar pisando el paso cebra. O por pasarte lo que es el semáforo rojo. Así que tengan mucho cuidado lo que es en el sur de Quito. Hay muy pocos, pero sí hay, sí hay. Bueno, vamos a seguir. Esta carrera, 4.91, ustedes dirán. ¿Pero vale la pena? La verdad, a mí sí me vale la pena. ¿Por qué? Son 40 minutos. Son casi 5 dólares. ¿Cuánto? Yo pongo 3 dólares todo el día de gasolina. Entonces, ahí tengo ya una ganancia muy buena. Entonces, en ese tipo de carreras que son de Uber Flash, sobre todo. Entonces, hay personas que dicen que el Uber Flash paga muy poco. Sí, es verdad. Hay carreras que te pagan una miseria realmente. Pero hay unas carreras que sí te convienen, como esta de acá. Entonces, tranquilamente tú la puedes coger. Bueno, aquí ya estoy llegando. Y listo. Le voy a entregar. Y ahí les enfoco. 4.91 es lo que nos pagó. Para que ustedes vean. Chao. 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 Gracias por ver el video.